And I swear I know her face I just don't know who you are Yo soy una persona alegre, sociable, dinámica Me gusta la vida nocturna Tengo tres hermanos, mi padre y mi madre Mi hermana era más grande, que me va a traer lo más precioso en el mundo Que es mi sobrinita Siempre ha sido como mi guardia defensor Me protegía, me defendía, me cuidaba y todo eso Uno tiene un hijo que se debe sentir orgulloso de él No le tengo tanto miedo, pero sí un poquito al fracaso Quiero ser alguien grande, sea en el baile, sea en las empresas, sea en negocios Bueno, uno de mis sueños es también comprarle la casa Mi mamá, que República Dominicana se sienta orgullosa Porque aquí en República Dominicana, nosotros bailarines No tenemos muchas, no tenemos esas oportunidades Espero que Dios te ayude, te guíe Te cuida y te proteja para que traiga el triunfo, mi amor Y tú vas a ganar, mi niño Si Dios así lo quiere y lo permite Yo solamente le pido al Señor que me muestre el camino Y olvídate, si Él me lo muestra, para allá que yo voy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!